Si hay algo en lo que nadie me puede hablar es de rima, y mucho menos de punchline. El 80% de lo que suena no rima. O sea, lo que está pasando ahora mismo en la música no hay rimas. No, no riman y no les importa, molo. Entonces tú no estás... ¿Pero cómo se cataloga? ¿Es una chapucería o simplemente que no saben? No, es que puede ser las dos. O pueden ser tendencias nuevas. Pues pudiera ser, es que incluso, diste un buen punto, es una tendencia de seguro. Pero yo voy a mí a que más que tendencia, es falta o de trabajo o de talento. De una de las dos es falta. Que no les den lápiz para hacer la rima. Los chamacos nuevos sabrán eso. Pues qué te digo, puede que hasta lo sepan y se hacen el de la vista larga porque es más fácil no rimar. ... Gracias.